Es política del gobernador seguir con la expansión del Upateco en los distintos lugares de la provincia de Salta. En este caso toca Orán. Estamos pronto a inaugurar la sede física de Upateco en Orán. Es una alegría para nosotros seguir avanzando con la oferta educativa en todo el territorio provincial. Aquí estamos firmando el convenio con el ministro Roberto Dibasur por una disposición del gobernador Gustavo Sainz, donde estamos estableciendo el presupuesto para crear la sede de Upateco en la ciudad de Orán. Esto nos permitirá a nosotros brindar un montón de capacitaciones que tengan que ver con la economía del conocimiento, brindadas especialmente para jóvenes y preparándonos para el futuro que se viene. Sí, ya está el edificio donde va a funcionar. Vamos a comenzar con todos los arreglos y preparativos de infraestructura para poder tener todo el equipamiento tecnológico que va a tener esta sede. Va a contar con un aula grande para 45 personas, un aula más pequeña para 15, una oficina administrativa. En este sentido, nosotros ya hemos llevado algunas capacitaciones virtuales, otras presenciales al municipio. La Upateco ya tiene presencia en Orán, pero ahora estaríamos llegando formalmente con una sede. A todos los interesados vamos a brindar capacitaciones vinculadas a la economía del conocimiento, al marketing digital, a la programación. Así que estén atentos porque vamos a tener una oferta académica muy interesante para brindar al municipio.